¿Qué es la muestra? Esa es la manera en la que la muestra cuenta historias de la gente que usó estos artefactos, por decirlo de alguna manera. Digamos, no es nada nuevo bajo el sol lo que estamos planteando, ya lo han planteado los primeros peruanos en la relación que uno tiene con los objetos y que a veces nos olvidamos de ellos, nos olvidamos por completo, pero ellos dicen mucho de nosotros, bastante. Y eso es, creo que aquí está la relación que tenemos con los objetos, cada uno de nosotros, eso es lo que le da una cuestión más personal. Los objetos los hemos buscado en lugares poco pensados, como la casa de nuestros amigos, el desván de la familia o el mismo baratillo. Pero buscando la forma, no con la intención de buscar objetos que no están usados y hay que reusarlos, sino la forma, como los maniquís. Los maniquís cuando los vimos dijimos, con esto resolvemos gran parte de la idea de lo que puede ser perfidio y vértigo en volumen. Y bueno, además de artefactos y objetos intervenidos, tenemos algunos personajes en la muestra, algunos alter egos que se pueden reconocer entre los artefactos que hay aquí. Sí, hablando de esos alter egos, vértigo tiene uno que lo representa, pérfido también, pérfido la escultura esta en la que vemos un hombre que se está hundiendo en una silla, ese es el alter ego de pérfido. Ha sido un constante diálogo aceleradísimo en menos de dos semanas, eso sí, dos semanas de diálogo contra el tiempo, él trabajando y haciendo también de artista, y yo haciendo de editor y también de artista, entonces había que ponerse modo editor, modo artista, cambiando. Tengo muy poco tiempo, pero había un diálogo con los objetos, entonces los objetos hasta el último momento del montaje nos decían, así queremos estar. Nos gustaría que la gente use los artefactos que hay aquí, que se sientan como en casa, que vengan, se sienten, si quieren, no sé, prender las lámparas, abrir las gavetas que hay, lo hagan, que le impregnen un poco de su energía y de su vida a los objetos que están usando. Hagan suya esta casa de pérfido y vértigo, que los invita a su casa.